Aleluya, su nombre. ¿Cuántos tienen gozo? Me voy a escuchar desde acá arriba. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen alegría? ¿Cuántos pueden levantar la mano y darle la gloria al Señor con sus palmas? Si usted está con gozo, está con alegría, diga gloria a Dios. Diga que Cristo vive, que Cristo vive en sus corazones. Que este sitio es para Cristo, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Se debe ser restaurante o familia hoy. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos le gusta adorar al Señor? ¿Cuántos son adoradores aquí? Levánteme la mano, por favor. A aquel que le gusta tocar el corazón de Dios a través de la canción. Si a usted le gusta orar, cierra sus ojitos, mis amados hermanos. Comienza a adorar ahí donde usted se encuentra. Dios es un Dios de cerca y es un Dios de lejos. Adoramos al Rey, que mira por ti y por mí. Te adoramos con todo nuestro corazón, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, mi amado Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito sea el Señor, sobre todo, bendito sea el Señor, dilo. Sobre todo, bendito sea el Señor, sobre todo, sobre mi vida, y todo lo cuanto posea yo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios eterno. Bendito seas por todos los siglos, dilo mi hermano, ¿por qué? Porque eres el autor, de los tiempos, y de mi vida, toda mi vida, te adoraré. Cuando sabe levantar sus manos y decirle Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Y te da, y te da la gloria Mi alma te alaba, sí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Bendito sea el Señor Sobre todo Bendito sea el Señor Sobre todo Vamos ahora, levanta tu voz y dilo Bendito sea el Señor Sobre todo Sobre mi vida Bendito sea el Señor Dios eterno Dios eterno Bendito seas por todos los siglos Bendito sea el Señor 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 Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, y te da la gloria, Señor, y te da la gloria, sí. Mi alma te alaba, y mi alma te alaba, mi alma te alaba, hoy, Señor, hoy, mi Señor, porque digno, porque digno eres tú, de su peor, y alabanza se queda, oh, bendito Señor, que se incline ante ti, toda la creación, para darte la gloria, oh, mi Señor. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, levanta la mano, levanta la mano y dale la gloria, Señor, a ese tu voz, cántalo. Mi alma te alaba, 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 mi alma te alaba. Mi alma te alaba, oh mi Señor, mi alma te alaba, mi alma te alaba, dilo, y te da mi corazón, te sabe dar la gloria en este lugar. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, oh mi Señor, adoramos tu nombre y bendecimos tu santo nombre Jesús. Declaramos que tú ya aceptas muy bien en este lugar. La iglesia con sus manitos levantados comienza a orar a Dios, levantando cánticos nuevos al Dios todopoderoso. Y comienza a darle gloria, y comienza a darle honra, Señor.